Pipi, ¿qué ha pasado con el Twitter, el móvil, no sé qué? ¿Qué es esto? Bueno, yo quiero seguir poniéndole un punto de humor a todo esto porque realmente ya más cosas de las que me están pasando no me pueden pasar. O sea, yo creo que ya, como no me quede embarazado, ya es lo único que me puede pasar. La última es la siguiente, es decir, entra un pirata que yo, como soy una persona tan confiada y realmente soy incapaz de decirle que no a nadie, pues me dice que tiene un trabajo para la universidad y que si le concede una entrevista. Pues chico, si tienes un trabajo para la universidad, yo no tengo ningún problema, te concedo una entrevista. ¿A través de Twitter? Sí, exactamente. La segunda vez en eso todos, ¿no? Creo yo. A través de Twitter, sí, pero bien. Entonces, entra por mensaje directo y el pirata me dice, mira, este es mi número de teléfono y vamos a ponernos en contacto, ¿qué día te viene bien para que podamos hacer la entrevista y yo pueda hacer mi trabajo? Yo digo, pues no hay ningún problema, tú me dices cuándo puedes y yo con mucho gusto te hago este favor, no tengo ningún problema, no me cuesta ningún trabajo. Y dice, tú me puedes dejar un número de teléfono donde tengas WhatsApp para que yo te pase las preguntas y todo esto y yo, pues evidentemente confiado, le paso, le paso. Pues no, 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 perdona, perdona, Pippi, yo habría hecho lo mismo, creo que lo he hecho alguna vez incluso, después de esto ya no lo haré, pero te fías por la conversación, tú también. Yo voy a dar mi teléfono para que me veas. No recuerde tan de partillo, a mí me parece bastante normal. Uno actúa de buena fe, crees que es un chaval universitario, crees que efectivamente necesita ese trabajo para la universidad. ¿Qué pasa ahí? ¿Le das el teléfono? Más o menos, porque otras veces sí que lo he hecho para otros chicos de la universidad que me han pedido trabajo y no he tenido ningún problema. Pero esta vez el pirata, yo le doy el número de teléfono, efectivamente en vez de utilizarlo para hacer lo que él me dijo que eso estaba, lo que me buscó fue la vuelta. ¿Y qué ocurre? Que el número, coge el número y lo que hace es publicarlo. Y en estos momentos pues tengo la movida que tengo en Twitter y todo eso. ¿Qué ocurre? En Twitter ha publicado tu número. Ha publicado mi número y la película vuelve a ser la misma que tuve con el primero, con el segundo y ahora con el tercero. Yo soy una persona confiada y sé que estas cosas me pasan pues porque a veces... ¿Y qué traigo? ¿Tu respuesta cuál ha sido? ¿Qué has hecho? Mi respuesta pues la verdad es que cuando he visto que este pirata, que este pirata, eso pues la respuesta es una respuesta de rabia, de impotencia. Y claro, le he puesto dos o tres mensajes con toda la virulencia y además con toda carga de insultos porque en ese momento no te controla. Ahora mismo, mira, tengo una cosa, que se vaya a esparragar, me he dado cuenta de una cosa y además de verdad, y no es por lugar de nacimiento ni por lugar donde vives. Este es un país de paletos y lo digo en la forma de juzgar, en la forma de prejuzgar, en la forma de analizar. Pero Pipi, ¿has publicado teléfonos de gente también tú ahora? No, ¿sabes qué pasa? Que en el momento que han empezado a atacarme por todas partes, me ha dado un arrebato y he cogido de los que decían, paga el tal, no sé qué, la historia, que es la misma película de siempre. Y yo he cogido y digo, pues ahora le he metido como un niño pequeño, es decir, he sido una reacción como un niño pequeño. ¿Los teléfonos de gente que te...? De los que me han empezado a decirme tonterías y digo, pues ahora voy a... es decir, he actuado como un niño de 10 años, es decir, pero en una rabieta ahora mismo. No, mira, han pasado ya... ¿Por qué no tienes seguidores ahora que les llaman a ellos? Pues yo qué sé a quién estará llamando. Yo cogí y en esa rabieta y en ese momento de... Publican tu número y dicen, pues ahora publico yo el vuestro. Pues sí, pues oye, pues una chiquillada, una chiquillada en ese momento que reaccionas pues con la sangre del cerebro. Ahora mismo tú... ¿Y cuántos has publicado? ¿Eh? Pues yo qué sé, metido como, yo qué sé, 10 o 12 de los que... Los que peor me ponían, pues se los he metido ahí. Pero sí, lo raro es que los conocieras y que tuvieras el teléfono de esos. Es que los mandan por WhatsApp. No, claro, me mandan por WhatsApp y yo lo que hago es por teléfono. Claro, 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 claro. Que eso es una chiquillada y es una tontería que no sirve absolutamente para nada y además estoy haciendo lo mismo que ha hecho el pirata este. ¿Vas sin teléfono tú por la vida? ¿Sin teléfono vas ahora, claro? Ya se está acostumbrando, ¿eh? Sinceramente ya en esta historia, te lo juro, es que doy una sensación de gilipollas. Venga, va. No, no, pero es que... Sí, porque te trolean semanas y semanas también. No, me trolean, no, me torean. Me torean, eso es. Me torean, me torean y además... ¡Ven, nos tienes que contar! Además me torean en todos los sentidos. A ver. Por un lado, por el otro, por el otro. Bueno, aquí no, aquí no. Aquí no. No, aquí de momento no, por eso lo digo con mucho gusto y además con muy buena información hoy. Toma. Tema. Tema. Neymar. Tema. José Mourinho. ¿Por qué? Porque además voy a hacer caso, esta vez voy a hacer caso a una persona que me dijo no me hiciste caso a lo de Higuaín. Y mira lo que te pasó. Mira lo que te pasó. Menor de lo que debía haberte pasado. Es más, me dijo... Tienes pelo porque tienes pelo todavía. Menor de lo que debía haberte pasado. Cuando yo te dije que se queda Higuaín y tú tenías la información del restaurante, del restaurante de María, hiciste más caso al restaurante de María... Irene, ¿qué pasa con lo de Pipi? ¿Qué está diciendo la gente? Pero Irene está recopilando cosas, Irene. Claro, es que la gente tiene muy mala leche. ¿Por qué dices eso, Irene? ¿Por qué? No, pues porque la gente se ríe, el anonimato puede ser... Y es más. Y entonces yo quiero recopilar mensajes que sean cariñosos o por lo menos respetuosos. ¿Hablas de mí? Hacia ti, claro. Bueno. Que te da igual, incluso lo feo también, porque estoy acostumbrado. Hombre, porque para qué viene. Si estoy acostumbrado. Si da igual. No, no, tostina. Si alguno se siente... Por ejemplo, a mí hay una cosa que me toca especialmente las narices y es que digan que en Punto Pelota nos reímos de Pipi cuando no es verdad. Porque eso no tiene ni idea. Y no paran de decirlo y a mí eso me toca las narices. Yo eso lo tengo claro. Irene, pero eso... Eso lo hacen por protestar y por envidia. Ni contestar ni decirlo. Tiene un teléfono aquí. Pero es que tiene un teléfono aquí. No, pero el que tengo... No, este es otro. Vale. Que yo qué sé. Este es nuevo, este es otra línea. Pipi, pirata. Yo tengo el uno y el dos y el tres, Pipi. ¿Qué número tiene, Pipi? Tú sabes el bueno. Te cuento la historia de este teléfono, vuelvo a cantar, vuelvo a entrar en la misma dinámica que el otro. Pero yo, lo tenemos el tuyo, este lo tenemos. Sí, tú lo obtienes. Es el uno o el dos. Tú lo obtienes. Este es el uno. El uno, venga. Pipi, a ver. A ver.